¿Qué comunican los colores que usas? ¿Sabías que depende de la ocasión deberías usar unos colores u otros? ¡Hola bellas! Y bienvenidas un día más a mi canal. Yo soy Andrea Oltrust, asesora de imagen personal. Y si todavía no me conoces, te dejo por aquí mis redes sociales donde subo contenido diario tanto a Instagram como a TikTok. Hoy vamos a hablar, ya lo he dicho varias veces y por fin hago este vídeo, y es de qué comunican los colores y cómo aprovecharlo. Así que vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar primero hablando sobre la rueda cromática, ¿vale? Estos son los colores en los que nos vamos a fijar más, pero también vamos a hablar del blanco, del negro, del gris y del marrón. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la diferencia entre colores y neutros. Es decir, estos son colores también, pero vamos a hacer esta diferencia para que así nos entendamos. Cuando me vaya a referir a estos colores tienen neutros y cuando me vaya a referir a estos colores diré colores. Luego dentro de los neutros y de los colores vamos a hablar de cálidos y de fríos, ¿vale? Por ejemplo, el negro no es ni cálido ni frío, puede ser un poco más frío, ¿vale? Pero, vale. El blanco, tenemos el blanco nuclear que es más frío, el blanco roto que es más cálido. Luego tenemos los marrones que son cálidos y los grises que son más fríos. Y luego en la rueda cromática tenemos la zona fría que va del verde frío hasta el rosa y luego del rojo al amarillo, que son los colores cálidos, ¿vale? Entonces ya tenemos dos cosas, neutros y colores, fríos y cálidos. Ahora empezamos a mirar cosas. Vestir de negro y de blanco. Le vestir de negro y de blanco está bien prácticamente en cualquier ocasión. ¿A qué me refiero? Obviamente si nos ponemos a hablar de bodas, de eventos y tal, pues no sería lo correcto ir de blanco o de negro a una boda, ¿vale? Aunque ahora mismo se lleve mucho o esté muy normalizado ir de negro a las bodas, no es lo que más me gusta porque es muy de luto, ¿no? Pero, bueno, al menos de blanco sabemos que no. Pero de normal en nuestra vida diaria ir de blanco o de negro nos va a venir bien siempre. El blanco es un poco más alegre en el sentido de que aporta un poco más de luminosidad, llama más la atención. Entonces, si realmente vamos a un sitio o vamos a una reunión o lo que sea y queremos ir neutras, deberíamos optar por el blanco. Sin embargo, si no queremos llamar la atención, queremos mimetizarnos, o simplemente no llamar demasiado la atención, pues mejor de negro. Pero realmente estos dos colores en prácticamente cualquier ocasión estarían bien. Vamos a hablar del gris y del marrón, que estos ya en nuestra cabeza tienen una traducción o una comunicación un poco diferente. El gris es un color muy aburrido en nuestras cabezas. Es decir, no significa que un look en gris sea aburrido, porque, por ejemplo, mirad esto que me encanta. Pero sí que es verdad que en nuestra mente el color gris es un color muy plano, no muy aburrido. Entonces tendríamos que evitarlo en aquellos momentos que no sean tema laboral, que no sean pues estar en casa, en tu día a día. Si tenemos una reunión o tenemos una entrevista de trabajo o tenemos un evento, lo que sea, yo evitaría el gris. Sin embargo, por el otro lado, el marrón lo tenemos un poco contextualizado o en comunicación con falta de abundancia. ¿A qué me refiero yo con falta de abundancia? Bueno, pues todo esto que os estoy contando es algo meramente social, ¿no? Muchas veces, bueno, no tengo claro hasta qué momento hay cosas que son intrínsecas de la biología, que, por ejemplo, el rojo y tal sí que podría entrar. Pero muchas de estas cosas que tenemos asociadas a los colores es social. Por lo que el marrón lo tenemos asociado a falta de abundancia por tema, películas, series y todo esto, que siempre nos ponen a la gente de la calle o tal de colores marrones. Además de que hay un dicho en Inglaterra, que es que lo tengo que buscar porque nunca me acuerdo, que traducido así sería, al centro de Londres no puedes ir vestido de marrón. Porque el centro de Londres es como el centro económico de la ciudad y no se puede ir de marrón. Entonces yo lo evitaría, sobre todo, tema bancos, tema entrevistas de trabajo, temas laborales. En tu día a día, para eventos, para tal, súper bien. Siempre que no quieras hacer contactos profesionales. Obviamente no es algo que sea súper encajonado, pero de verdad que no te va a ayudar. Pasando de los neutros, vamos a los colores. Y es que vamos a hablar de cálidos y de fríos. ¿Cuándo va a ser mejor llevar un cálido que un frío? Pues lo mejor es que llevemos cálidos en momentos en los que necesitemos generar confianza con nuestro interlocutor. Una profesora, un profesor, sería mejor que si trabaja con niños pequeños, lleve colores más cálidos. O incluso blancos, pero eso es imposible. Entonces colores cálidos, ¿no? Sin embargo, si ya trabaja con gente, con adultos o con personas adolescentes y tal, mejor ir de frío. Porque va a generar esa profesionalidad, esa dureza, ¿no? Y va a generar un poco menos de confianza, pero sí más que eres dura. ¿Cuándo también llevar colores cálidos? Cuando, por ejemplo, tenemos una reunión familiar. Cuando vas a conocer a una persona con la que quieres generar esa confianza. Cuando vas a conocer a tus suegros. Cuando vas a conocer a los amigos de no sé quién. Esos momentos, o sea, los cálidos, a tope. Porque vas a generar muchísima más confianza con esas personas con cálidos que con fríos. Y es así, porque se genera una calidez en tu entorno, en tu cara, en todo, que no generan los tonos fríos. Que te pueden hacer más dura, más cruda, ¿no? Entonces, mejor cálidos para esos momentos. Sin embargo, los fríos son la mejor opción, tema laboral. Para subirnos como un poco más esa profesionalidad. Para entrevistas de trabajo. Para aumentar nuestra dureza. O decir, somos muy profesionales, estamos aquí, nadie nos va a tomar el pelo, ¿no? Obviamente, hay momentos para todo. Para tu día a día, esto no entra del todo. Porque realmente, pues, no tiene mucho sentido. Pero, para tema laboral. Para tema personal. Para tema conseguir lo que quieres. Utilízalo. Y luego ya vamos con colores específicos, ¿no? Por ejemplo, el que más fomenta a que piensen que eres leal, que eres profesional, que vas a hacer bien tu trabajo, es el azul. El azul, aparte de generar calma, también genera esa sensación de profesionalidad. Como también lo pueden hacer los verdes más botella o los granates. Granates oscuros. El rojo es el peor color para llamar la atención. Es decir, si tú no quieres llamar la atención, no vayas de rojo. Y encima, si tú vas a estar en una situación complicada, no te pongas de rojo. Es que prácticamente incluso en tu vida personal, que vas a cortar con una pareja, que vas a dar una mala noticia, que trabajas en recursos humanos y vas a despedir a alguien, que tienes que darle una mala noticia a lo que sea, no vayas de rojo. Es que ni siquiera el bolso, ni el jersey, no te pongas rojo. Porque el rojo, aparte de llamarnos mucho la atención, nos excita. No en plan... Sino que nos pone en tensión. Y eso no ayuda para nada a dar una mala noticia. Mejor ponernos un azul o un verde para eso. O incluso un blanco. Como... Y luminosidad. ¿Cuándo sí llevas rojo? Cuando quieres llamar la atención. En un evento. En tu día a día. Lo que sea. Cuando vas a una cita. Lo que sea. Para llamar la atención de rojo. El amarillo es un color que nos inspira mucha felicidad. No sé por qué. Igual es por el sol. No sé. No tengo ni idea. Pero es un color que se caracteriza mucho por aportar más felicidad. Entonces... ¿Cuándo llevar amarillo? Cuando estamos un poco tristes. Cuando estamos un poco decaídos. Cuando tal. Si tienes algo amarillo, póntelo. Pero realmente tampoco tendría muchísima más utilidad como tal para conseguir un fin. Los verdes. Los verdes generan también algo parecido al azul. Que son mucha paz, más tranquilidad, más tal. Pero no tanto a la profesionalidad, más a tú como persona. Cuantos más fríos... Este... El tema del verde es complicado porque hay cálidos y fríos. Entonces, cuanto más frío sea un verde, más actuará como un azul en tema profesionalidad, más dureza, más tal. Y cuanto más cálido sea, más confianza y más se comportará como un color cálido. El color, que yo no sé por qué, que más nos llama la atención en cuanto a dinerito, es el morado. ¿En qué momento? No lo sé. Pero yo he hecho una investigación muy heavy para este vídeo y en todas sale el púrpura. El púrpura, el morado, el púrpura, el morado. ¿Para qué lo podéis utilizar? Bueno, pues si queréis pedir un préstamo, algún tipo de inversión. Si queréis... Si tenéis que exponer algo ante unos inversores, lo que sea. Pues puede venir bien. Pero para el resto, pues tampoco tendría eso, tanta utilidad. Y no sé muy bien por qué es lo del púrpura, pero es que en todas partes se lo pone. Entonces, pues será así. Entonces, vamos a hacer como tres ejemplos rápidos, ¿vale? Situaciones rápidas que tendríamos que utilizar un color u otro. Eres una persona que vas a... Eres recursos humanos y despides a gente, contratas gente, tal. Aquí depende, ¿vale? Por ejemplo, obviamente evitaremos el rojo siempre. Pero, por ejemplo, si lo que queremos es generar una sensación de calidez, de tranquilidad y de tal, utilizaremos un poco más temas cálidos. Pero si queremos que, aunque no sea en plan muy duro, se genere una distancia y no se genere un momento de confianza, utilizaremos el azul. Vas a un evento de antiguos alumnos. Realmente quieres llamar la atención que cuando entres todos tus antiguos compañeros te vean y digan, madre mía, ve de rojo. Si por el contrario quieres pasar un poco más desapercibida y prefieres que no te miren mucho, de negro o de gris. Y por último, vas a conocer a unos posibles socios, ¿no? Pues nunca vayas de marrón, jamás. Mejor ir de púrpura o de morado o directamente de blanco o de negro. O de azul marino. Creo que se me ha entendido. Así que bellas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido esta explicación, que os haya dado un poquito de luz a la oscuridad o que directamente hayáis dicho, oye, pues esta situación me pasa a mí o esto lo puedo extrapolar a esta otra situación y puedo usar estos colores. Aunque alguna vez hayáis ido de rojo y os haya pasado una mala pasada. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda acerca de esto me podéis escribir en comentarios y si no, directamente a mis redes sociales. Y si realmente queréis elevar al siguiente vídeo vuestra imagen personal, tenéis en la cajita de descripción mis cursos y mis servicios. Hazle like al vídeo si os ha gustado y si os gustan este tipo de vídeos, ya sabéis que compartiendo y dando like me ayudáis un montón. Suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún otro vídeo y seguir potenciando vuestra imagen personal. ¡Nos vemos!